Todo lo que necesitas saber para ver este último capítulo de mitad de temporada El plan es cobrar los 2 millones de dólares de Sam Piper El caso que armó Saul en la primera temporada y en la tercera Vimos que casi logra cerrarlo Pero, como dijo Saul La conciencia es costosa, ¿no es cierto? Kim propone atacar a la imagen de Howard para que Clifford, la firma de Davis y Maine Acabe rápido el caso Por eso lo de las prostitutas y la cocaína Ya plantada la duda, solo queda exponerla Por eso vimos a Saul con el veterinario Donde le entrega un líquido para que se te dilaten las pupilas Y las fotos falsas de él y el mediador El contexto es que Saul le guarda algo de resentimiento a Howard Porque piensa que él se siente superior a él De ser como Chuck, de que jamás lo vio como un buen abogado sino solo un payaso Y que lo quiso contratar solo por lástima Kim solo quiere salirse con la suya El hecho de estafar hace que se divierte y se excite Y bueno, ¿cómo decirle que no? Entre los posibles finales hay tres El plan será en la perfección y reciben el dinero Esto explicaría la mansión de Saul vista en el primer capítulo de esta temporada Y en una imagen filtrada se ve a estos dos festejando en una sala de reuniones con el zafiro Añejo Suponiendo que Howard tiene cerebro Armaría una jugada que dejaría en evidencia que alguien lo está jodiendo Todo apuntaría a Saul Y visto su pasado fue Skin para evitar que le quiten la licencia permanentemente Asumiría la culpa y esto llevaría al fin de su pertera y amor En aquí todo puede pasar Desde que Howard se suicide hasta que Lalo aparezca y mate a Kim Aunque lo más seguro es que veremos una combinación de los tres puntos Al principio creerán que ganaron Luego ellos dirán que era bye Y al final algo inesperado Conclusión Peter Kahl Saul mantiene vivo a Netflix Peace